Aquí estamos en Cozumel, como son las cosas de aquí que alcanzamos a ver una división allá que es entre oscuro y azul Aquí me estaba diciendo un amigo que es el que está manejando el barco Que es una división de caída de cuántos metros? Tres mil metros Tres mil metros Ellos son los que tienen mucho el conocimiento y la sabiduría de estos lugares Porque aquí se criaron, aquí nacieron y pues aquí saben de todo Nosotros no conocemos mucho, pero miren nomás, esa es la división De una medida de tres mil metros hacia abajo, donde es como una tipo cascada, pero es lo que es dentro del mar Una división entre lo negro y lo azul De este lugar Aquí se los transmito para el canal de reuniones de actores del cine mexicano Y aquí lo estamos viendo Miren, es una división que hasta ahorita la estoy conociendo acá para el lado de Cozumel se llama Quintana Rock, donde está lo último de nuestra república mexicana Ya es lo último Aquí está cambiando lo que es el color del agua Entre lo que es el color azul y el color oscuro Aquí estaríamos entrando al color oscuro, donde viene siendo una división de una medida de tres mil metros abajo Así es, ¿verdad? Vean nomás el color de oscuridad que cambia el color del agua Vamos a ver el color a oscuro Y sí se ve más oscuro el agua Súper oscura, ya está más oscura No sabemos si aquí hay una cascada Hace muchos años, millones no sabemos Pero hay una división aquí que solamente Dios sabe Y que se encuentra en las profundidades del mar Y aquí está nuestro amigo Té Hola amigos Él es el que nos está enseñando Y ya se conocen Cozumel, amigos Y ya se conocen la linda isla de Cozumel En el canal de la ciudad Si usted se mete al canal y usted pone Cozumel, Quintana Rock Usted sabe contacto en este video Donde hay una división que Hay más cosas que tal vez no les estoy explicando Pero es una división de entre el mar negro Un mar color negro y un color azul Está más oscuro, azul, pero oscuro Y el movimiento es más fuerte Ya regresamos nosotros para allá Donde estaban nuestras amistades Que vivimos con nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.